¡Gentiles hermanos! ¡Achalaucha! Esta tonada que estamos escuchando jamás desaparecerá de nuestro sentimiento. Esto se queda más allá de la muerte. ¡Gracias! 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 El Astro Sol nos acompaña con sus rayos el Taita Indy y la compañía de todos ustedes con ese fragor de amistad que estas fiestas de Navidad siempre deben ver solidaridad porque la familia lo necesita con urgencia Agua Conada de Mito traspasó las fronteras del mundo ¡Gracias! 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 llenos de toda condición, y ahora la población del mundo lo siente en carne propia. A nombre de sus dignas autoridades, de este bello distrito, a nombre de la población, saludando a todos los pueblos hermanos de la región, y bienvenidos a los amigos turistas nacionales y extranjeros. A nombre de los señores Caporales 2013, en este primero de enero, el Día de la Paz, Vía Internacional de la Paz. Vía Internacional de la Paz 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 ¡Aplaudida! ¡Ovacionada! ¡Reconocida! ¡Achallanza! ¡Visqui, visqui! Así, se engrandece el alma, porque vamos notando la perpetuidad. Ahora, el año tras año, esta danza, esta importante danza del mundo, la huaconada, ha sido estudiada por acuciosos investigadores. Y esta hegemonía la dieron en Kainobi, Kenia, continente africano, un 10 de noviembre de 2010, y hace tres añitos. ¡Aplaudida! ¡Aplaudida! El reconocimiento del pueblo a los gestores. que imbuidos de sentimiento con esa devoción de su pueblo de su padrono el señor de la ascensión la dieron categoría la dieron prestancia más allá de sus fronteras ¡Ese aplauso! ¡Ya se están despidiendo! ¡El aplauso generoso de respetable! ¡Señoras y señores! ¡Eso es extraordinario! ¡Fabuloso! ¡Egemónico! ¡El aplauso para cada uno de los integrantes, los participantes! ¡El saludo para la señora Yolanda Lozano Yacorca! ¡Y a sus queridos hijos! ¡Catorades del presente año 2013! ¡Ese es el presente! ¡Ese es el presente! ¡Ese es el presente! ¡Chayoucha! ¡El aplauso!